Manolo, ¿cómo vas a hacer para tu cumpleaños? ¿Te haces para tu cumpleaños, hermano? ¡Déjalo con la gente! Ya no, no hay sorprendimiento. Lo que falta es para nosotros, nomás el que tú sabes, el trago. Ya, voy a llamar, voy a llamar. Voy a llamar. Ya. Sí, aló. ¿Conoces a Huasca? Sí, quiero hacer un pedido. Ya, ya. Aló, ¿sí? ¿Está el Huasca? Ya. Sí, queremos pedir acá para la Barbería 3 Whisky Negros. Se acerca a su cumpleaños de Manolito, la otra semana. Y un yogur, un yogur. Y también un yogur de... Fresa. De fresa como cuela. Para Manolito. Con cucharita. Con su cucharita. Y un plátano. Y un plátano. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Llega, ¿cuánto? Ya. Ya, 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 ya. Llega en media hora. Perfecto. ¿Qué tal, hermano? Llegó el pedido de estar Huasca. ¡Oh! Llegó el trabito. Si es 3 Whisky y uno de cortesía que le da a la casa. ¡Oh! ¡Y mi yogur! ¡Cape Manolito! ¡Llega, ¿no quieres? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya, ya! Los trabuititos... ¡Uy! ¡Dentoradito! ...que es... ...que es... ...que es... ...de la policía. Llegó rapidito. ¿Sí? Oye, rapidito. Se lo fundas a la cuenta de Manuelito, ¿ah? ¡Claro, hermano! ¡Claro, hermano! ¡Buen producto! ¿Tu, tu wik es o no? ¡Claro, hermano! ¡Claro, hermano! ¡Claro, hermano! ¡100% calidad y 100% garantía, hermano! ¡Más bien! Estamos en todo Lima y en todo provincia, hermano. ¿Habell? ¡Claro, hermano! ¡Adiós, hermano! Ya regalo Mira que hasta el carro tambien me de pasadita para mi moto Ya te traigo mano Ya 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 Te regalo Te regalo Te regalo Gracias Cuatro pollo